Buenas tardes, han sido largas horas de investigación después de que las autoridades detuvieran a un conductor quien traía las placas vencidas de su automóvil donde encontraron explosivos, narcóticos y un arma de fuego. Después lo investigaron y fueron a su apartamento donde encontraron más explosivos. Mide aproximadamente 5 pies 7 pulgadas de estatura, un hombre muy amable. Así, Rick describió a su vecino, quien en estos momentos se encuentra arrestado por tener varios explosivos en su apartamento. De acuerdo a la policía, este caso no es considerado terrorista, solo fue curiosidad del individuo por construir explosivos en su casa. Sin embargo, ya se le han puesto cargos. En este momento ya le pusieron cargos una felonía por posesión de artículos destructivos. Por la seguridad de los inquilinos, quienes viven en el edificio donde se encontraron las bombas caseras, cientos de ellos fueron evacuados y transportados a un auditorio en la calle Overland, donde tendrán asistencia por parte del departamento de bomberos. Lo que acaba de pasar en Boston sí da miedo, especialmente porque eso no pasa aquí mucho. También las tiendas del centro comercial frente a los apartamentos fueron cerradas, lo que afectó a los empleados. A mí me afecta porque aquí trabajo y perdí el día. La policía de Culver City y el equipo de tácticas especiales aún se encuentran investigando este caso y los residentes que fueron evacuados de los apartamentos donde se encontraron los explosivos no regresarán a sus hogares hasta que todas las bombas sean detonadas. En Culver City, Adriana Guzmán, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!